hola amigos cómo está habla felipe y aquí siempre con ustedes y bueno aquí me estoy riendo porque acabo de ver unos vídeos que alguna gente subiendo crítica constructiva contra felipe tyson viera que me ha dado una risa escuchar alguno de estos vídeos verdad algunos dicen que yo paso llorando en youtube no recuerdo yo llorando pero bueno ese es otro tema para otro día y yo quiero platicar un poquito sobre el director y escritor de la película avengers de age of ultron y es que salió una noticia porque el director y escritor de esa película ha dejado twitter canceló su cuenta de twitter y lo hizo porque él después que la película salió él recibió una gran cantidad de amenazas a muerte pero yo estuve leyendo varios de los tweets que son en inglés verdad por eso no los pongo aquí pero prácticamente están amenazando que lo van a matar que lo van a golpear en twitter usted puede poner el geotag o el geotag donde muestra dónde está así claro él lo tiene deshabilitado pero muchos le dicen ponga su geotag para que yo puedo llegar y te puedo matar mire es una cosa increíble y todo la controversia de esto sale porque hay una escena o una parte de la película donde la viuda negras o y el hall por cuenta del hox se enamora y ahí dice el hox que no puede tener una relación con ella porque él se convierte en el hox y ella dice que ella no puede convertir o no puede tener una relación con él porque ella es estéril que no sé qué bueno mire la verdad que sólo fue una parte de esa película pero por cuenta eso ofendió un montón de personas a la gran amigo yo no entiendo cómo eso puede ofender es una película nada más sólo es una película no es como que si crean que el hall que existe o superman existe o batman existe de verdad esto todo esto son cosas criados de la imaginación no es nada afuera de no no es nada en la vida real no es como que están haciendo una biografía brío mire que no pone hablar biografía sobre alguien pero sin embargo miles de personas se ofendieron con eso yo no sé exactamente no entiendo cuál es el nivel allí de entendimiento sobre esto si piensan que es racismo si piensan que digamos el hall diciendo que no puede tener una relación con la vida negra es porque él es un monstruo no sé si es que la gente piensa que ellos son monstruos o un monstruo no puede tener una hay yo no sé la cosa es la situación de todo esto es que el bullying y las amenazas y todo lo que se hace por internet sigue siempre igual no es que sigue creciendo es que siempre sigue igual y no sólo afecta a personas como yo o ustedes pero también afecta a personas muy famosos y personas que tienen puestos muy importantes y por cuenta los afecta en una manera tan personal que ellos deciden mejor cancelar su cuenta de twitter o de facebook o lo que sea entonces si usted ha sido alguien que ha sido afectado por el bullying o por las amenazas como yo o mire no somos los únicos hay bastante gente incluyendo los famosos y personas que han logrado grandes cosas en esta vida que ellos también lo sienten y yo creo que él hizo la decisión correcta él dijo hombre yo no voy a fregar con esto y él canceló su cuenta de twitter y ya 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 terminó pero viera los tweets los tweets eran increíblemente ridículos realmente yo 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 creo que él hasta podría proceder si él quiere contra alguna de esta gente porque realmente hablaban de hasta matarle la familia sólo porque él puso esas cosas en la historia de esta última película que ridículo totalmente ok amigos los quiero mucho a todos ya saben suscríbete y nos vemos otro día bye bye